El Partido Republicano que toma oportunidad de que la economía se ha recobrado muy lentamente y busca echarle la culpa al inmigrante, al extranjero, a las personas de otros países por los problemas que esta nación enfrenta. Él es un rey de la televisión, él usó los medios de una manera excelente y pudo capitalizar en eso y había 16 candidatos serios y estaba el señor Trump, que es una estrella del mundo de la televisión y él pudo ganar esa elección. Ana Estadio, tiene usted la palabra, arriba. Bueno, a mí me parece, no solamente como demócrata, sino como americana, muy triste lo que está sucediendo con el Partido Republicano porque parte de la razón por la cual ganó también es porque han ido a un extremo muy, muy a la derecha. Otra vez, lo anti-inmigrante, eso no va a funcionar en una general. De hecho, aquí en la Florida, nosotros, los hispanos, vamos a tener una gran labor en decidir quién gana la Florida. Una de las críticas que están haciendo, y por ahora que te interrumpa, los republicanos es que cómo es que Hillary Clinton va a estar criticando a Trump cuando en la Casa Blanca, donde ella fue primera dama, hubo tantos escándalos sexuales. ¿No tienen razón ellos cuando decir, ella fue la primera que abrió el banderín hablando de la Miss Universo, criticándola en un debate? ¿No se abrió ella estas críticas también? Bueno, primero que todo, el expresidente Clinton no está de candidato para la presidencia y eso ya fue litigado, eso ya fue hablado, súper hablado en la prensa y nosotros, definitivamente, me parece a mí que uno no sabe cómo va a reaccionar como esposa en algo tan personal que le sucedió a ella. Y la manera que ella reaccionó nosotros, como mujer y como esposa que yo soy, no me gusta juzgar a alguien cómo reaccionaría yo en esa situación tan pública que todo el mundo se enteró de algo que había sucedido. Con respecto a lo que hizo Trump, como mujer que ha sido abusada sexualmente de alguien, te digo que esto es algo que me impactó a mí muchísimo. Todo el fin de semana yo decía, ¿yo por qué estoy tan depresiva? Y después fue que me di cuenta, empecé a ir a las redes sociales. Más de un millón de mujeres en solo 24 horas de que salió eso, empezaron a contar sus historias en tweets, que es una cosa chiquitica, pero decían lo que le había sucedido, quién se lo había hecho, la edad en que había sucedido. Para mí eso fue tremendamente también impactante que yo no estaba sola sintiéndome de esta manera. Mira, esto ha afectado a la población y me alegra en cierta manera que estemos hablando de esto porque obviamente tenemos un problema muy grande con los hombres en este país. Y bueno, no podemos... Pero estábamos hablando de Monica Lewinsky con Bill Clinton, Jennifer Flowers o Paula Jones. Estamos hablando del horror de que él piense que esto es solamente hablar en un lugar como un... Versus las acciones del señor presidente Bill Clinton. Yo no estoy excusando a nadie. No, 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 yo tampoco. Y me escuchó muy bien decir que yo no excuso a nadie por haber hecho cosas malas. Yo también estaba hablando de la próxima inmigración. Pero estoy hablando de que esto está afectando también a las personas a que salgan a hablar de cosas que no se han hablado. Yo jamás he hablado de eso. Pero qué bueno que estén hablando de eso porque también están hablando del problema de la economía de este país. Y cuando tú hablas del tema de inmigración, irónicamente, ambos, Bill Clinton y Hillary Clinton, no fueron grandes amigos del movimiento inmigración tampoco. Ellos eran grandes activistas en contra de las empresas. Trump es grande. Pero yo le decía... Pero un individuo que sale... Tú me perdones, Ileana. Le decían a las empresas que no contrataran personas ilegales. No, yo no voy a dejar que te sigas montando. Un individuo que salió diciendo, México lo que manda son los delincuentes, los de estos. ¿Por qué? Ok, Fernan, no hablaba. Vamos a bajar que Fernan... Eso lo dije. No, no, eso no fue exactamente lo que dijo. Eso no fue exactamente lo que dijo. Entonces tú eres sorda, perdóname. No, eso no fue. Ok, Fernan, te toca a ti ahora. Fernan, te toca a ti ahora. Entiendo el papel que está haciendo todo el mundo y les felicito en su trabajo y en su labor. Y yo entiendo también lo sagrado que es la democracia. Y espero que todos salgan a votar el 8 de noviembre. Ojalá sea una participación del 100%. Pero como el hombre de los números, la tarea mía es ser honesto con ustedes y con ustedes. Esta contienda ya se acabó. Aquí ya se terminó la contienda. Donald Trump no va a ser presidente, no hay manera. Los números dicen claramente que no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que la historia está tomando notas de quienes están a favor del señor Trump y que no están a favor. ¿Quién ha dicho que este señor, que tan obviamente está descalificado con la autoridad moral, con la autoridad de su experiencia, que no la tiene, con sus mentiras que son constantes? ¿Quién estuvo y no estuvo con él? Y la única pregunta que yo me hago es ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que esperar tantos republicanos de conciencia, de buena voluntad, hasta que salió este video? Este video que a nadie le sorprendió. Y la pregunta para la historia, ¿quién estuvo con Fidel Castro? ¿Quién estuvo con Hugo Chávez? ¿Quién estuvo con Augusto Pinochet? ¿Y quién estuvo con Donald Trump cuando lo podían haber denunciado? Esa es la pregunta para la historia. Mi querido Palomar. Yo creo que esas palabras debes guardarlas porque el señor Trump va a ganar. ¿Ok? Las encuestas en estos momentos que están, que han estado afuera, fue pre-debate. Y no hay duda que el señor Donald Trump aplastó en este debate a la señora Clinton. ¿Ok? Y a mi amiga Annette, déjame decirte que la percepción no solo de los republicanos, sino de los demócratas también, que el señor Clinton va a estar en la Casa Blanca y con las enfermedades que se presumen o la condición física que no ha querido dar la señora Clinton, porque la hemos visto caerse de sus propios pies varias veces, la presunción es que el señor Clinton no solo va a ser el primer caballero, el primer marido, sino va a ser el que va a correr el país. ¿Ok? Con bastantes peleas como las que habían anteriormente, como lo que han dicho los agentes del servicio secreto. Pero tú dices eso porque si ella fuera hombre... No, no, no. No, no. No, no. Son piches y caches. No, no. Palomar nada. Ahí sí te tengo que parar. Son piches y caches. Por eso que lo digo. Si Trump se enferma, Melania sería la primera dama. No. O sea, eso, repito, a mí me parece que ahí sí. Yo he tratado de no meterme en este debate. No. Y dejar que ustedes sean los que analicen. Tienen que hacer eso porque están perdidos y entonces no saben qué hacer y están tirando a engachar a ver qué pueden engachar para no perder todavía la poca cosa que tienen de esta comunidad. Lorenzo sabe que todo lo que está diciendo, él dentro de él, yo conociéndolo a él, él no lo cree. Iliana, te toca a ti ahora. Vamos a ver, Iliana. A mí me llama mucho la atención cuando se habla del tema de moral. Estamos hablando de lo mismo, una es una extensión del otro porque yo creo que ella aguantó todos los cachos que ella aguantó porque ella, como dijo el señor Trump, ayer es una mujer fuerte. Ella es una mujer con un propósito. Ella quiere esta plaza hace mucho tiempo y ella no se va a dejar caer aunque se muera. La van a, la van a, they're going to stop. Y eso es malo. No, 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 de lo contrario. Es de admirable. Estuvo correcto en lo que dijo. Pero si vamos a hablar de moral, tenemos que hablar de travel gate, de water, de white water. Tenemos que hablar de vengas y tenemos que hablar de todo lo que ella pasó. Tenemos que hablar de un sinfín de cosas, de su representación de un pedófilo en un caso, de una violación de una niña de 12 años, entre las tantas cosas. Cómo ella se dirigió a los teenagers afroamericanos. Cómo es ella como persona per se y en realidad el récord de ella. ¿Por qué es que han tenido que acudir a todas estas faltas de este señor que de verdad tiene sus faltas y no los méritos de ella? ¿Por qué no sale a relucir los méritos de ella? En el día de ayer, cuando pusieron en vitrina lo del plan de impuestos, ella no lo pudo defender porque ella tampoco. Ella no va a traer deducciones. Ella no va a traer nada nuevo. Ella va a ser una extensión de lo que hemos visto de Obama. Y entonces, ayer tuvo la desfachatez de decir, ah, sí, yo voy a hacer uno que otros cambios en Obamacare. Cuando el esposo días antes estaba diciendo, eso es un desastre. Entonces, es una mentira tras mentira tras mentira. Y entonces, yo soy independiente. Yo no soy republicana. Yo podía haber votado por Hillary, pero opté por votar por Trump. Es, ¿tú sabes qué? El mejor de los peores. Y creo que muchas personas que están mirando este programa piensan igual. Y si de todas maneras va a haber un viejo verde en la Casa Blanca, que sea Trump. Sí, pero tienes que ser honesta contigo mismo. Yo lo soy todos los días, Raúl. Cuando tú estás diciendo. Todos los días. Todos los días. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he sido parte de la clase media que se ha disminuido. Yo no soy un político que tiene un trabajo todos los días o tiene un contacto. Le dijiste una cosa que no sabe lo que estás hablando. Ah, ahora no sé lo que estoy hablando. Ese caso de esa persona que tuvo que defender, ella, fue ordenada por un juez. Tú me perdonas. No, no, tú me perdonas. Yo chequé el archivo. Yo chequé el archivo. Búscalo. Y mira simplemente su firma. Cuando tú estás puesto por el tribunal, tú tienes que firmar el documento. Eso no es verdad. Ella fue puesta por un juez. Es más, el caso tuvo que negociarlo. Porque la fiscalía tenía problemas con el caso y tuvieron que negociarlo. ¿Y el audio? Lea, 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 lea. Lea, lea, lea. Yo no solo leí, yo escuché el audio porque yo quería saber si en serio se había reído. ¿Sabes por qué? Porque yo la conozco y yo sé lo mucho que se preocupa por los niños. Y yo dije, esto es imposible. Ahora, yo también sé que, porque mi hija me acaba de preguntar, me dice, yo quiero hacer debate, yo quiero ser abogada. Yo le dije, bueno, tienes que saber que tienes que defender a personas que no crees en ellos, que no crees en lo que estás defendiendo, pero tienes que defenderlos. Eso es parte de ser abogada. Y ella fue puesta en ese caso y yo lo busqué también. Porque a mí no me gusta defender a algo que a lo mejor ustedes están correctos y por eso lo busqué. Roberto, si me permites. Y después Fernanda. Arriba. Si me permites. Mira, el Partido Republicano tiene que ser mejor que esto. Tiene que ser mejor que esto. Y como americanos debemos ser mejores que esto. Esto, esto, quedan 28 días y yo rezo, yo no puedo esperar a noviembre 9 porque como país y como partido, y no te estoy incluyendo a ti porque eres independiente, tenemos que reflexionar y pensar mucho sobre esta situación. Estamos en momentos tristes. Cuando tienes a un candidato presidencial en un debate amenazando a otro candidato presidencial a lanzarla en un calabozo, a ponerla en cárcel. Si yo salgo presidente, te vamos a poner presa. Esto, esto, esto es, esto confirma mi temor de que este señor tiene tendencias dictatoriales. Y por eso yo siempre, a mí me duele. No ha sido fácil criticar. Yo planeo votar de Rubio para abajo. Yo voy a votar por todos los candidatos republicanos. Yo sigo siendo republicano. Pero a mí me entristece ver que mi partido ha caído en manos de como Marco Rubio dijo inicialmente, después ha cambiado su posición, pero de un conman. De un conman. No, déjame hacer un punto más porque quiero contestarle algo. Y Liana dice que ella apoya al señor Trump porque ella es del working class, es una persona que trabaja. Y no dudo que ella es una persona que trabaja. Y la opinión de ella es tan importante y tan valioso como la mía, aunque estamos en desacuerdo. Ahora, yo le digo a las personas que están viendo este programa, si usted trabaja, si usted está trabajando dos veces, tiene dos trabajos y está trabajando y sacrificándose por su familia. Si es verdad que Hillary Clinton en sus 30 años de servicio ha cometido muchos errores y yo tengo muchas diferencias con Hillary Clinton, pero el servicio público sigue siendo una cosa admirable en este país. Si tenemos prueba de algo es que Donald Trump durante sus 70 años y él lo dice con una sonrisa y un descaro. Todo lo que ha hecho es enriquecerse a él mismo. Él nunca nos ha dado ni un ejemplo de ayudar a otra persona, ayudar al prójimo. De hecho, tiene un récord largo de cuando no le tiene que pagar un contratista, no le paga. Y ayer en el debate descaradamente dice, pues claro que no ha pagado impuestos. Él nunca ha ayudado a otra persona. ¿Qué lo hace pensar usted, votante, que de repente él va a cambiar 70 años de una vida? Y a los 70 años, cuando es un viejo verde, como Liana dice, va de repente a importarle lo que le pase a usted. Fernan y después Palomar. Regreso al tema, una vez más, respeto a las opiniones de cada uno de ustedes y aquí lo que vale más que nada, porque está contiendo, reafirmo de nuevo y ya se acabó, es la lista de la historia. Me acuerdo cuando Raúl Castro, el presidente Obama, estaba en Cuba y dijo que aquí no hay preso político, tráeme la lista. Aquí lo que va a quedar grabado para siempre es, tráeme la lista de las personas que se definieron a favor o en contra de Trump. ¿Por qué? Y es interesante. ¿Pero por qué? Te voy a decir por qué. Es interesante ver que han salido en estas últimas tres semanas periódicos de las juntas editoriales norteamericanas que nunca en su historia han endorzado o apoyado un republicano. Además, hasta no se han quedado a meter en una contienda presidencial. No han podido el apoyo del periódico hasta ahora. Hoy salieron tres periódicos más que en dos siglos no han apoyado a un candidato a decir que Donald Trump es una amenaza a este país. Esos periódicos se han puesto en la lista, se han definido. Como nos hemos definido todos los que están acá en la mesa, eso es lo que va a quedar. Este es el legato de esta contienda. ¿Dónde estuviste con Donald Trump en la lista de la historia? Te voy a dejar la oportunidad para no tener que responder. Tengo como tú estás escuchando tu música de publicidad y quiero que tengas el tiempo que tú necesites para responder. Vamos a ir a publicidad y dejamos que Palomares hable. Después le toca a Raúl que hace tiempo que no coge el bate y el guante. Ok, regresamos. Regresamos acá en Prohibido Callarse y solamente nos vemos. Gracias. Gracias.